Bueno pues amigos, de tanto ya, ya se avanzó más o menos, vamos a ir a refaccionar, vamos a ir a comer a Comerciales Marixa Se está burlando de este pequeño hijo que yo cargo aquí atrás Mira a ver, ahora si me lo voy a comer, mejor que voy a trabajar Es que las calzonetas se silan de tanto y tanto sentarse, se gasta Vamos dice doña Lipa, vamos dice Vamos a ver qué preparaste, no dice que vayamos dice, tu mamá Saber qué traía ahí para compartir acá, entonces vamos a ir a ver allá que aquí donde doña Lipa Y pues así mismo pues le vamos a llevar a cabo estos vídeos que está la construcción aquí Y pues vean qué calidad se ve, aquí vamos donde doña Lipa No, vaya para esta doña Lipa Aunque sea en el suelo para todo porque aquí es campo Porque no se bloque así, se quiebra, me embrocaba, me embrocaba Ahí tiene huevo, la huevo embrocaba en huevo pero así no tiene huevo Así de al lado no va Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya ¿Quién quiere el botón? Vamos a ver Bueno para todos, ahí es su suerte, que tocó No, tocó Una huevo, se embrocaba Aquí No, 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 no Hijo Don Chape Nery, vos Carlos Gracias, doña Lipa Es en la refacción pero, ¿estás grabando? Sí, yo en la refacción pero ahí estamos Y ahí para sus tortillas Ahí van las tortillas, mía Ah, dame un poquito, se lo querés, vamos a ver Dale cantica, cae cantica, ve A ver, papá Ve un ratito Espera, ¿me gusta así? Sí No Vaya pues, aunque sea un chilito Chile, jomba Muchas gracias Es una refa En la refacción Lo que estamos comiendo es Chile Chile con papitas Y un pedacito de carne de Con frijol Y chipilín con frijol Con frijol bien rico, el chipilín así con frijol Y la yumba Y la yumba Ahí viene ¿Ven? Aunque sea en el suelo porque aquí está algo lejito para traer la mesa Aunque sea un pedacito Aunque sea un pedacito de pastel Dijo el chipilín ¿Ya ha comido un tomaya? Ya, él ya ha comido en la casa Está bueno Aquí pues Así es amigos como estamos acá Compartiendo Y así mismo pues ahí En la construcción aquí de la casa de Marvin De japonés Entonces pues aquí estamos todos como Como grupo Estamos echando gasolina Aquí está recargando más energía Pausa y volvemos Pausa y continuamos Está duro Está duro la tierra Si vos Y no fue lo que está bien chiquito Pues que para allá Todavía no Todavía falta Si de aquí a mediodía Ah, sí Entonces ya pueden ir Ah, bien como entre De entre todas aquí Más o menos avanza uno más Va mucho Ah, pero ya son las doce La una a la tarde Están haciendo ya Ya no se aguanta Ah, no? Ya no ven Porque es mucho calor Feliz Más está fuerte el sol Agua, papá Agua Va Ahí viene Carlos Este es tuyo, papá Ahí está Ahí está Yoyo también Ahí está Carlos Ahí está Carlos y Carlito Los dos Carlos están ahí Hasta el nene está Está ayudando En alcanzar algún clavo Alguna cosa ahí El petate trae ahí Dale a tu papá Ay, se cayó Se cayó el rastrillo Se cayó el rastrillo Pero el nene no está trabajando Lo que sólo está de compadre Él ahí anda molestando Frijolito con chipilín Un pedacito de carne asada Con chirmolitos Se ve rico esto Está bien delicioso el chipilín ¿Cómo se llama? Sí Sí Gracias tuña Felipa Esta es nuestra tradición No hay que olvidarlo Está bueno muchachas Adiós amigos Este... Qué cosa? Agua no? No Bien ahí está Sólo que voy a terminar De grabar ahí Sólo que vas o no alcanzar ahí Cuando terminen aquí ¿Cuál va a beber? No hay que terminar No hay que terminar No hay que terminar No hay que terminar Vamos a terminar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya está Bueno pero Como prácticamente Un día se va a pasar o el esquineros esta duro el terrenito pues aquí años atrás sembraban pero mil aquí pues era todo montudo donde estaba construyendo la casa ahí era montudo don Tomás se puede sembrar todavía ahí? todavía hay espacio todavía se puede sembrar calidad ya vienen los celotes ah no hombre para cuando vienen los celotes aquí un par de matitas un par de matitas un par de matitas un pedacito de una media tarjeta ya va a ser que hay dios un saludo para los de Guasacapan Guasacapan a donde me voy a meter casi por Escuintla es una aldeita es un pueblo ahora llegamos ahora llegamos a grabar también cuando cuando íbamos para Jutiapa creo yo para Esquipulas cuando íbamos para allá cuando hicimos ese recorrido hacia allá pues no bien bonito conocer igual pues acá pues amigos tenemos de todo va aquí pues salimos a a conocer lugares igual pues ustedes ahí lo miran y también pues videos donde se está haciendo alguna otra cosa comida así ayuda trabajos así va entonces pues aquí se varía todo para que así mismo pues ustedes también ahí lo estén viendo en casas en casa perdón en el trabajo también y pues así es como se se come aquí en nuestra humilde reunión así es como como el buen chapín miren amigas con su petate creo que esos petates sirven bastante calidad así de veras deberían de hacer eso ya vos porque prácticamente vamos a estar vendidos seguidos así como de tabla y así es una mesa así y así a los lados pones otra o si no bambú también de bambú se puede hacer cuanto más un tapestito vaya para comer así es que tiene que ver en la caja hace una carmita si porque uno lo llama no contesta así es amigos entonces ahí está nano ya ya estaba graba voy a comer ahí va nano bueno amigos continuamos acá también ahí está la mamá de japonés esa fue la que nos trajo la pequeña refacción a carlito ese es parado el abuelo todavía sigue currucada no le gusta el banco no le gusta el banco contento porque ya se mira la reacción de las primeras arenas primera construcción primera sanqueada eso es lo primero que se hace es sanquear hacer el trazo opuesto está viendo el señor con mi papá que va a mover aquí el metro pero cuesta más la sanqueada que reventar el hilo camorra hasta el tesoro hasta el tesoro que más tesoro nos vemos amigos adios nos vemos amigos que no 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 no